... Este magnífico telescopio de gran alcance se ha situado a propósito por encima de la niebla tóxica para escudriñar con su potencia las galaxias. Así es en la vida al ver por el lente de la fe. Para ver las cosas más claras, también nosotros debemos elevarnos por encima de la contaminación secular para, como dice el himno, contemplar maravillados la obra de todos los mundos por las manos de Dios creados, cual en el universo son mostrados. De otro modo, no podemos investigar el Evangelio Universal de Jesús ni ver las cosas como realmente son. Pero al reconocer la magnitud del cosmos y meditar con humildad en la fastedad de la obra divina, muchísimo antes de que naciera en Belén y se le llegase a conocer como Jesús de Nazaret, nuestro Salvador era Jehová. Ya entonces, bajo la dirección del Padre, Cristo era el Señor del Universo, que creó incontables mundos, de los cuales el nuestro es sólo uno. ¿Cuántos planetas con habitantes hay en el universo? No sabemos. Pero no estamos solos en el universo. Dios no es el Dios de un solo planeta. Testifico que Jesús es en verdad el Señor del Universo, que por Cristo, por medio de Él y de Él, los mundos son y fueron creados, y sus habitantes son engendrados hijos e hijas para Dios. Habiéndonos comprado con su sangre expiatoria en la gran y asombrosa expiación, Jesús llegó así a ser nuestro legislador. Mediante la obediencia a sus leyes y a sus mandamientos, podremos volver un día a su presencia y a la de nuestro Padre Celestial. Lo antedicho sobre el universo debiera hacernos caer de rodillas aún ahora, mucho antes del ulterior día del juicio, cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo. Testifico que Jesús cumplió esas grandes funciones como Creador y Legislador por su deseo de inmortalizar a todos los hijos de nuestro Padre Celestial. Y con los más valientes, vivir en la casa de su Padre, que tiene muchas moradas. Cuando Cristo vuelva, no regresará a la humildad del pesebre, sino que será reconocido como el Redentor y el Señor del Universo. Entonces, en una gran manifestación del cielo, las estrellas caerán de sus lugares como testimonio de ello, de forma mucho más espectacular que a su nacimiento cuando los astros brillando le prestaban su luz. No obstante, en la inmensidad de sus creaciones, el Señor del Universo, que ve hasta cuando un pajarillo cae en tierra, es nuestro Salvador personal. De lo cual doy testimonio apostólico en el santo nombre de Jesucristo. Amén.